Bueno, Facebook admitió que tiene la posibilidad de saber hasta los movimientos del mouse o el ratón que hace un usuario en la computadora, algo que yo creo que ya sabíamos, ¿no? Sí, pero ya sabes, si lo moviste a la izquierda. La compañía en un memorándum enviado al Senado estadounidense afirma que con estas prácticas solo busca hacer un interfax más atractivo al usuario. Vamos a pasar con el periodista Orión Brito para que nos diga hasta dónde estamos vigilados y hasta dónde no. Así es, buenas tardes. No solo Facebook puede saber sus movimientos en el mouse o ratón, también puede descifrar las ventanas que están abiertas en su pantalla. Según la red social, estos sistemas los utilizan para distinguir también si es una persona o un robot el que está frente al computador. Facebook reconoció que sabe los movimientos que usted realiza cuando está frente al computador o el teléfono. La red social de Mark Zuckerberg envió al Senado un memorándum en el que revela lo que hacen con los datos de los usuarios. El documento de más de 200 páginas revela que la compañía usa un sistema llamado mouse tracking, el cual puede identificar cómo se comportan los usuarios dentro de una plataforma de software, con el objetivo, supuestamente, de reunir información para mejorar su interfaz. Para la red social, este sistema lo ayuda, según dice, a identificar si detrás de la computadora o el teléfono está una persona o un robot. Para Eric González, administrador de la página de América TV, esto no es nuevo. Yo creo que éticamente está mal. Yo creo que ellos no deberían estar haciendo eso. Hay una disyuntiva ahí entre lo que es ético y hasta qué punto ellos pueden hurgar en tu privacidad. Pero eso no es todo. Desde Facebook pueden revisar si una ventana está en primer o segundo plano de la pantalla del computador. La red social recalcó que toda la información recogida de un usuario a través de los múltiples dispositivos que usa, como computadoras, teléfonos o televisores conectados, se cruzan para que la gente la use de una manera continua. Frente a este esquema, Eric González considera que reservar datos personales es la clave para mantenerse en Facebook. Yo personalmente no tengo puesto ninguno. No tengo puesto mi correo, no tengo puesto mi teléfono, no tengo puesto mi dirección privada de mi casa. Entonces eso es lo que le recomendaría a la gente. Pero la compañía también tiene capacidad de entrar a la señal de Bluetooth, así como rastrear información sobre los puntos de acceso a Wi-Fi cercanos, las torres de telecomunicaciones, el nombre de la operadora móvil de un usuario o su proveedor de Internet, entre otros datos. Algunos de los más de 2 mil millones de usuarios que tiene Facebook alrededor del mundo se niegan a cerrar su cuenta a pesar del escándalo. No cerraría mi cuenta porque me gusta Facebook, me gusta mantener la relación con mis amigos y postear fotos y ver la vida de la gente. Ya el propietario de Facebook, Mark Zuckerberg, ha pedido perdón por este escándalo que comenzó cuando se descubrió que Cambridge Analytical había obtenido datos de esta red social para promover la campaña del presidente Trump. Seguimos con más noticias de tecnología. Gracias. Gracias.